El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó un nuevo reglamento de tráfico con el que pretende proteger a los peatones y los ciclistas, los elementos más débiles de unas vías donde a menudo no se respetan las normas. Cuando entre vigor la ley en enero del 2016, los conductores de coches deberán respetar la preferencia de paso de los peatones y los camiones que entren en la ciudad.